Yo quiero rápidamente porque el tiempo avanza ya salimos hoy Yo quiero dar gloria a Dios por este tiempo para bueno mi nombre Loida Tejera Para los que me conocen y para los que no también, aleluya Pero quiero que usted, voy a continuar en el tema Quiero hablarte de que tú eres un hombre y una mujer influyente Que resplandece en el lugar donde estás En el libro de Génesis capítulo 2 Yo quiero que usted lea ahí lo que dice la palabra de Dios El verso 21, Génesis capítulo 21, perdón Génesis 2, el verso 21, dice la palabra de Dios Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y este, mientras este dormía tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer Y la trajo a Adán Entonces dijo Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne Y la llamó varona porque del varón fue tomado Doy gloria a Dios por mi querida pastora Cañas Que tremenda palabra, nos ha dejado impresionados Con esa capacidad de hablar la palabra desde la palabra Y me encanta, quiero decirte un punto entrando en este tema Hoy es el último día tanto del congreso como de la congregación Y yo quiero darte una palabra igual, parecida a lo de la pastora Y quiero decirte con esto Amada iglesia, amada mujer En el cierre de resplandeciente y de resplandece De ser relevante El lugar más poderoso donde puedes estar El lugar más importante para una mujer No es el salón de belleza, aunque es bueno ir No es ir a la tienda de zapatos, aunque es bueno ir No es ir donde la costurera, aunque es bueno ir No es ir donde nos maquillan, aunque es bueno estar ahí El lugar más poderoso para un hombre No es donde hay mucha seguridad Donde hay armas de guerra Donde hay francotiradores El lugar más fuerte no es donde hay Esos hombres armados que te protegen El lugar más importante El lugar más poderoso es el lugar de tu origen Es el lugar donde estás en la presencia del Señor Donde Dios te habla, donde tú y Él son uno Déjame decirte hombre, porque aquí hay hombres ya Tú saliste del Espíritu de Dios Cuando Dios hizo todas las cosas Dios hizo Adán y Adán estaba hecho Pero Adán estaba ahí y Dios dijo Todo lo que había sucedido en Génesis 1 Dios hizo, fue y creó y fue un ser viviente Pero Dios se le ocurrió hacer el hombre Y en Génesis capítulo 2 Cuando Dios hace al hombre, el hombre estaba listo Alguien diga estaba listo Pero no funcionaba Estaba listo pero no funcionaba Mira a tu vecino y dile estaba correcto Estaba correcto, estaba formado, estaba listo, estaba bien Pero todavía no funcionaba Y dice la palabra que Dios vino a Adán A el hombre y sopló en su nariz aliento de vida Y sólo cuando Dios sopló su espíritu Fue que Adán se volvió un ser viviente Dile a tu vecino no eres nadie sin el espíritu No funciona sin el espíritu Te ves bien pero no impactas a la tierra Te ves bien pero no llegas a hacer lo que Dios ha dicho Alguien mira a tu vecino y dile Es el espíritu, es el espíritu Hombre que estás aquí No es el hombría Óyeme no es que eres un macho No es que tienes fuerza No es que bofetees la mujer No es que hables duro No es que tengas músculo No es que vas al gimnasio Es el espíritu lo que te hace fuerte No es tu dinero Es el espíritu lo que te hace fuerte No es tu empresa No es tu salud No es tu vigor Es el espíritu Alguien diga necesito el espíritu Necesito el espíritu No son los carros No son las casas No es el dinero en el banco Y de ahí entonces Dios saca a la mujer Tengo que ir rapidito Dios saca a la mujer Y dice la palabra que toma a la mujer Y hace que Adán caiga en un sueño profundo Les decía ayer a las mujeres Que mi personaje favorito es Eva De la Biblia Y solamente así de rapidito le diré esto Dios la saca a ella Y Dios saca a Adán del juego Dios saca a Adán del juego Toma de él Pero se la lleva a ella La Biblia no dice que tiempo transcurrió Pero hay una parte que generalmente pasa desapercibida En los mensajes de el Edén Y es que dice la palabra Que el Dios se la trajo a Adán Dios Alguien diga se la trajo Alguien diga se la llevó Si yo le digo a alguien Por favor pásame Por favor uno de los servidores Venga rapidito Para que usted me entienda Y tenga esto Esto Y usted se me va a quedar ahí parado Usted es Dios Aleluya Que está ahí Que bueno Lo subimos Lo ascendimos Y yo soy Adán Vamos a hacerlo al revés Y yo estoy aquí Me sacaron la costilla Me sacaron una parte Pero Adán se quedó aquí Y cuando llegó el momento No sabemos que tiempo Viene Dios Y esto que él tiene en la mano Es Adán Párate me ahí Antes de entregarlo Que él tiene en la mano Algo que salió de mí Algo que yo le entregué Pero que no fue aquí Sino que él me lo trae En mano de quien está la toalla En mano de él Y me la trae Entrégueme la varón Se la trajo Adán Yo quiero que usted mire este ejemplo Que quise ponerlo Con el varón de Dios Para que cada mujer Que esté aquí entienda Tú no estás en la tierra Porque el hombre El hombre fue quien te trajo Tú no estás en la tierra Cuando digo hombre No me refiero a tu marido Nada más Sino a ningún ser humano El problema de la mujer Es que ella cree Que se debe al que está al lado Se debe a mi abuela Se debe a mi mamá Se debe al marido Se debe al pastor Se debe al sistema Se debe a las otras mujeres Te debes a tu hermana Te debes a No viniste a la tierra Porque alguien Ibas a ser la muleta de alguien No estás en la tierra Para ser como No estás en la tierra Para estar con El propósito de Dios Es que te sacaron De Adán Pero te pusieron primero En las manos de Dios Esto quiere decir Lo siguiente Que antes de Eva Estar en las manos de Adán Estuvo en las manos de Dios Antes de Eva Conocer a Adán Conoció a Dios Antes de Eva Tener esa armonía Besitos Ay mi Adán Que cosa más linda Ella estuvo en las manos de Dios La Biblia no lo dice Esto lo digo yo Pero yo me imagino a Eva Ay papito lindo Usted ha visto a una mujer orando Usted ha visto a una mujer enamorada de Dios Usted ha visto a una mujer Que no quiere parar de orar Yo soy apasionada Y a veces me pasa tiempo Porque lo amo Cuando aprendí el principio De que estoy en la tierra por Él Nada sustituye su amor Nada sustituye su presencia Nada sustituye Se te pasarán horas Se te pasarán horas Hablarás con el Amado Él llenará el vacío de tu vida Él llenará el vacío de tu corazón Él entrará a lo más profundo Lo que mamá no te dio Lo que mamá no te dijo Lo que mamá no te habló El abrazo que mamá no te dio Te la da papá Te la da Él Entra a su presencia Habla Él te sana Él te cautiva Él te enamora Él te llena Él te da identidad Él te dirá quién eres Él te sacará Los dolores del corazón Él te sacará la herida Me quieren No me quieren Si me quieres Bien por ti Y me alegro Porque en el alma Del ser humano Hay una parte Que necesita Del hombre Del ser humano Pero te quiero decir Algo así rápido Adán No fue que le dijo A Dios Hazme una mujer Lea la escritura Ni le digo Los patrones Ni los parámetros Lea la escritura La quiero morena Rubia alta Adán no dijo eso Fue Dios Que pensó En la necesidad Y fue Dios Que le trajo a Adán Lo que Él Tenía en su corazón O sea que tú No estás en la tierra No te Vuelvo a la cirugía Haztela si quieres Súbete Quítate Ponte Sube Baja Lo que quieras Pero nadie te amará Por lo que te quitas O lo que te pones A ti te amarán Por quien eres A ti te amarán Por el depósito Del cielo Si tú eres La mujer Que Dios dijo Que eres Te van a necesitar En la tierra Vuelvo a decirte Tú eres la solución Tú eres respuesta No por lo que tenga O por lo que carezca Sino porque portas Adán no dijo Papá ¿Por qué me la hiciste gordita? Adán aceptó Y dijo Ahora ella es hueso La asumió Se hizo uno con ella Por un solo punto Era lo que Dios Le había dado Cuando tú sabes Que viene del cielo Vas a operar Bien en la tierra Cuando tu parámetro Está arriba La tierra Te va a aceptar Pastora ¿Por qué no me quieres? Porque estás viviendo Conforme a otra Tú no estás para ser Como la de al lado Eres creación exclusiva Eres única Eres de Dios Viene de arriba Con nariz grande O nariz perfilada Con las piernitas feas Eso no es determinante Tienes que ser La mujer que Dios dijo El hombre que Dios dijo Lo que Dios dijo de ti Lo que Dios habló Cuando eres lo que Dios ha dicho Le van a necesitar en la casa Porque vienes con una unción exclusiva Para resolver un problema exclusivo En tu casa En tu casa habrá enfermedad Pero tú sabrás Que aunque tu barriguita está grande Que aunque los años pasan factura Mamá es la que ora Mamá es la que habla Mamá te vea fea O te vea bonita Cuando mamá ora Cuando mamá ora Cuando mamá se mete Dios Y no podemos reprender al reloj Siéntese amada El peor peligro que tenemos Es no conocer nuestro origen No hay lugar más poderoso Que tu origen Estoy aquí en Santo Y de aquí vamos a una asignación Pero el lugar más mejor Es cuando llego a mi casa ¿Cierto? Esa camita Por más buena que fue el hotel Esa camita Porque es tu origen Cuando llegas a tu país Cuando te comes la comida La de aquí es buena A mí me encanta A mí no me vengan a dar comida de allá Yo estoy aquí Demenla de aquí Pero cuando llego allá Yo puedo durar una semana ¿Verdad? Pero a la larga Como que Ay yo quiero mi Con salsa de avichuela Y aguacate Aleluya Porque tu origen Te alimenta El problema es Que nos desconectamos Del origen De Génesis Y nos conectamos A lo que Impera Y lo que Estamos tratando Y la pastora Acaba de hablar Es ¿Quién eres? En el sitio Donde fuiste creada ¿Quién eres? ¿Y por qué Perdemos influencia? ¿Y por qué Dejamos de ser Mujeres relevantes? Ser esplandecientes Porque nosotras Hemos creído Que es afuera Pero es dentro No es en público Es en privado Más tiempo privado Más fuerte somos En público Más tiempo Pasamos calladita Más fuerte somos Cuando hablamos Más tiempo Pasamos de rodilla Más fuerte somos Cuando estamos de pie No te confunda Con esa mujer Tú la ves callada Pero es orando Que está Tú la ves calladita Ella mira así Pero es hablando Con alguien Ella está tranquilita Pero está conectada Con su fuente Ella está Como los carros ¿Verdad? Los carros eléctricos Ellos están tranquilos Pero se están cargando Si tú no lo ves Haciendo calibraje Y haciendo cosas Tranquilos Se están cargando Deja que se cargue Hay mujeres Que los hijos Y la familia Creen que son Unas pobres tontas Ellas están calladas Porque están en oración Ellas encontraron Su lugar secreto Su lugar secreto Donde se meten Donde son uno El apóstol Pablo decía El que se une a ti Señor Se hace uno contigo Amada mía Tú no eres una con la moda Tú no eres una con la vecina Óyeme Eres uno con tu marido Pero una parte de tu espíritu Tiene que hacerse uno Con el de arriba Para que el marido te ame Aprende a hacerte uno Con el de arriba Para que tu marido Te ame Te doy un secreto De matrimonio No sea tanto tú Sé más él El hombre amará No a la mujer Que se maquilla linda Es a la mujer Que sale De la presencia Que sale del espíritu Amará A la mujer Que Dios trajo a la tierra Amará a la mujer Que es una en Cristo Te van a necesitar Te profetizo Que te van a amar No es tonta Ella está en su lugar secreto No está invernando Ella se está empoderando Del espíritu No es que ella no sepa Qué decirte Ella tiene Diez palabrotas buenas Que ella se la sabe Pero eligió callarse Porque a nosotras nos gusta Entender que la mujer Que más habla Y la mujer que más Se empodera Esa gana Continuando con el mensaje Pero es la humilde De espíritu La mujer de Gálatas La mujer que decidió Agarrar su carne Y te diré Lo del fruto Del espíritu Y fruto También tenemos De discusión Que son nueve Que no Oye son Es que el fruto El fruto La evidencia De que tú Entraste al espíritu Es que donde tú Provocabas un pleito Y la carne La evidencia Quítale el término fruto Vamos a poner un sinónimo La evidencia De que estás en el espíritu Es que lo que te acabaron De hacer Tú antes Decía diez cosas Y peleaba Y te enemistaba Y vivía con un pleito Con la suegra Con la vecina Con la tía Con el marido Esas mujeres Que el hombre No quiere llegar a la casa Porque esa mujer Comienza a pelear Y ahora que está llegando Y mira la hora Y mira qué Y dónde está el dinero Quién quiere una mujer así Aunque vaya al congreso Lo que el hombre necesita Es una mujer Que en lugar de ser ella ¿Sabe cómo nos lo dicen pastora? Es que yo soy humana Es que ese es el problema Es que no está llamada A ser humana Está llamada A estar El fruto Óyeme Óyeme esto Hombre y mujer La evidencia De que estás En el espíritu Es que las cosas Que te llevan A pelear A ira A rencilla A pleito En amistad Eso En lugar de hacerlo Evidente Haces esto Y te metes En el espíritu Entonces El mismo problema Que te provoca Ira Que te provoca Pleito Que te provoca División El mismo problema Tú lo ves igual Pero haces una cosa O lo sacas En la carne O te envasa El espíritu Y ahí en el espíritu En mi país decimos Nos jalamos la greña Y zapateamos Pero va No aguanto Hasta aquí Pero ahí en el colose En el baño Debajo de la cama Llora Patalea Pero ahí En tu lugar de origen En tu lugar secreto En tu lugar Donde eres fuerte En tu lugar Donde papá Dios Te oye Y ahí tú pasas Una hora No hables una hora Con la vecina Ya la vecina La tienes harta Hay mujeres Que ya tienen harto Porque vienen Con el mismo tema Que el marido Que esto Y la vecina Sabe que tú Ni lo dejas Se te esconden Ahí viene con lo mismo El mismo dolor El mismo problema Que los hijos Que el marido Se nos esconden Entra al lugar secreto Y Dios Te tengo la noticia Mejor Él no se cansa De oírte La misma noche Que tiene el hombre Echando cosas Zapateando No casi no más En esta casa A mí no me respetan El día que yo me muera Le voy a ver llorando Deja eso Deja eso Entra al lugar secreto Y háblale al Dios Que te trajo de allá Llórale a Él Háblale a Él Díselo lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo que le dice A la suegra A la mamá Al marido A los hijos A la vecina Es más En las redes sociales Hasta el psicólogo Hasta el psicólogo Lo mismo que está pagando Ve al lugar secreto Ve al lugar de origen Y háblale Vacíate Vacíate de todo Llora Cuando termine de llorar Vuelve a llorar Cuando termine de rebuscar En lo más profundo De tu alma Vuelve y dile Me queda un poquito más Háblame Espíritu Santo El Salmo 139 Dice Examíname Y ve si hay camino De perversidad En mi corazón Y guíame Alguien diga guíame Guíame Por el camino Correcto Alguien diga guíame Te van a amar Te van a amar Más tiempo secreto Más amada serás Porque la evidencia De que estuviste En el Espíritu Es que estás viendo El mismo problema Y va a decir Ay pero yo le tengo Un amor Tú no viste Que te quitó el marido Pero me da hasta Lástima esa pobre muchacha ¿Quién le dio eso? El Espíritu Hablaron mal de ti Pero en lugar de responder Como hablaba la pastora En la carne Entraste al Espíritu Y te va a preguntar El hijo Mamá Cómo tienes Esa paz Fruto del Espíritu Fruto Tengo fe ¿Quién no quiere Una mamá? Sí Ay tengo problema Mamá estoy nerviosa Dios me ha dicho Que te va a ir bien Quiere la mamá al lado Porque mamá Está en el Espíritu Y mamá Tiene una palabra De fe ¿Quién no quiere Una mamá con gozo? Gozo Hay problemas Pero mamá Siempre tiene un coro Siempre tiene un ánimo Ay mi hijo Te conseguí una comidita Mamá Yo tengo un gozo Que me lo dio el Espíritu ¿Quién no quiere Una esposa? Sí Ella tiene paz Todo se está cayendo Pero ella dice Mis hijos Paz Ten paz Mi hijo Siéntate Ven a darte un masajito ¿Quién no quiere Una esposa? Sí ¿Quién no quiere Una mamá? Sí ¿Quién no quiere Una amiga? Sí ¿Quién se lo dio? El Espíritu En su lugar de origen Le proveen Todas Las cualidades necesarias Para enfrentar la vida Anótalo 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 Cuando Dios te trajo A la tierra Dios te proveyó En el Espíritu Todas Las cualidades Y capacidades Para que puedas Caminar bien Y sojuzgar En la tierra ¿Dónde está? En el Espíritu Y eso es lo que más Hemos descuidado ¿Qué somos? ¿Influencia O influencer? Nos ha dado Con ser públicas Y públicos Hombre también Porque estoy predicando Ahora a ambos Nos ha dado Con ser influencer Manejar afuera Lo que no vivimos dentro Una casa linda Con besitos De los pozos Solamente para una foto Y para subirla a Facebook Una palabra Que usted sabe a legua Que esa mujer No la ha vivido Frases muy lindas Frases muy hermosas Pero como dijo un meme Tú hablas lindo Pero sé donde tú vives Y sé cómo te comportas El Señor no nos está llamando A ser influencer Aunque Aunque se esté De moda No es influencer Es ser influencia Pastora Yomara Es ser influencia Es donde tú llegas Cambiarlo Porque el Espíritu Tuyo Afecta El Espíritu De los demás Y lo que la pastora Yomara decía Es que es el Espíritu Que es más fuerte Domina sobre los Espíritus Y cuando llegamos A un Espíritu Que no está controlado Por el Espíritu Santo Tu Espíritu Que es el superior Recuerden A Daniel Daniel Tenía un Espíritu Espíritu superior No pudieron No pudieron doblegarlo Padre Tengo que terminar Pero recuerden Que a todos los demás Le cambiaron el nombre Sadrán Mesaya Benego Eran Ananías Misael Zacarías Pero a Daniel No pudieron cambiarle De hecho La misma esposa De Rey Dijo Ahí hay un Daniel La misma esposa Tuvo que mencionarle Su nombre Porque tenía Un Espíritu superior Y nadie le pudo Cambiar su nombre A ti Cuando tengas Un Espíritu superior No te llamarán La chismosa Ni la nerviosa Ni la enfermosa Ni la quejumbrosa No te cambiarán El nombre Te llamarán La bendecida Te llamarán La gracia La que tiene gracia Tu tienes favor La saludable La restaurada La que tiene la gracia La que tiene fuego La mujer del fuego Que te llame La mujer del gozo Cada vez que llega Llega el hombre también Con gozo La mujer sabia La mujer sabia Wow Que sabia es ella Que te llamen sabia Antes de que te llamen enferma Que te llamen saludable Antes de que te llamen amargada Que te llamen llena de gozo Antes de que te llamen bruta Que te llamen sabia Ay Dios mío Alguien diga No me van a cambiar mi nombre No me van a cambiar mi nombre Yo soy Quien dijo que el soy Y yo haré Lo que el dijo Que voy a hacer Siéntese Ya estamos Esther Ana Estaba irritada Por Penina No comía No comía Y se enojaba Usted conoce una mujer así No come Y está gorda Porque lo poquito que come Le aprovecha Nerviosa Cuando a las mujeres Le pasa eso Usted sabe Quítame eso de ahí Tú lo ves Que yo le estoy cenando Irritada Usted sabe Lo que una mujer irritada Quiere café ¿Para qué me da café? Ahora que me lo da La mujer irritada Reacciona negativo A uno de los positivos No mire a tu vecina Que ella no me dijo nada Irritada Lloraba Y no comía Porque vivía en lo natural Y en la carne Pero ella descubrió Que el lugar más poderoso De una mujer No es peleando con Penina Sino en su lugar de origen No voy a hablar de Ana Porque ya De hecho en este altar Hablé de Ana Hace muchos años Légalo Pero lo que quiero decirte De Ana Anótalo Digo Chequéalo en la Biblia Que cuando fue al altar Dice la palabra Y no estuvo más triste Te quiero dar el pasaje Para que tú luego Lo veas en tu casa No estuvo más triste Dice el 1 de Samuel Capítulo 1 El verso 18 Y ella dijo Haya gracia Ante sus ojos Y se fue la mujer Por su camino Oiga Y comió Y no engordó Aleluya Y comió Y no estuvo más triste Pregunta Ya el cana Se había llegado a ella Ya le habían dicho Que estaba embarazada No Es que cuando llegas A tu lugar de origen Tu lugar de origen Te descodifica O decodifica Los códigos del Rey Los códigos creados Para ti Y tu perspectiva Como decía la pastora Tu cosmovisión Cambia Y tu dejas De entristecerte Por lo que ves Y comienzas A vivir Por lo que Ese hombre Y esa mujer Vio En el lugar de origen Así que dice Pero si ya yo veo Un embarazo Ahora denme comida De la buena De la buena Sazonada Con mucho sazón Échenmele salsita Por arriba Échenmele mucha Que voy a comer No No era el cana Fue su lugar de origen Lo que sacó El embarazo Esther Tenía un decreto De muerte Lo acabo de escribir De Esther Esta mañana Así de rapidito Esther Tenía un decreto De muerte En su nación Los matan a todos Pero de Esther Encontró un secreto ¿Cuál fue el secreto De Esther? Voy a entrar tres días Voy a ir al que me trajo A la tierra Voy a ir al que tiene Un código Que yo no conozco Voy a salir De la zona de seguridad Donde lloro Y voy a entrar A la zona de luz Donde yo habito En luz Y le voy a preguntar A la luz Al Padre Eterno Le preguntaría A la eternidad ¿Cuál es el código Para este problema De hoy? Y ahí Dios Les revela Fíjese una cosa Esther no sale De ahí con el sello Pero que hace Esther Esther hace fiesta Sabe lo que es Hacer una fiesta Con un decreto De muerte atrás Sabe como se puede Hacer una fiesta En el desierto Como cantan los jóvenes Fiesta en el desierto Pero van a matar A tu familia Pero yo tengo un código Yo tengo algo En mi lugar de origen Me revelaron Que no hay muerte Por eso hago fiesta Antes de que cambien El decreto Antes de derogar Decreto Tienes que aprender A hacer fiesta Antes de que te digan Lo contrario Ya tú fuiste Al lugar de origen Tu lugar de origen Te eleva Tu lugar de origen Te enseña Tu lugar de origen Se lleva a la tristeza Tu lugar de origen Te lleva a la depresión Vamos alguien Diga tengo que volver Al lugar de origen Tengo que volver Al lugar secreto En el lugar secreto Aún el pecado Nadie te acusa Llevaron a la mujer Ahí el pecado Y Jesucristo Llegó al lugar Al lugar donde fue hecha El maestro estaba ahí Y ahí le dijo él Donde están los que te acusan Y ella arrodillada Dijo Maestro no lo veo Y él le dijo Llegaste al lugar secreto Conmigo Con el que sana Con el que restaura Con el que da vida Con el que cambia Yo no te condeno Yo tú Escóndete en él Aún cuando falla Vuelve a tu rodilla Vuelve a tu lugar secreto Vuelve al lugar secreto ¡Gracias!